La stevia es una planta especialmente beneficiosa para las personas diabéticas, aunque este beneficio es indirecto, puesto que su gran poder edulcorante ayuda a evitar el consumo de otros edulcorantes como el azúcar. Asimismo, hay que recordar que la stevia no está en el catálogo de plantas autorizadas, pero eso no la convierte en tóxica. El enfermero y naturópata Paco García, autor del último programa sobre terapias naturales, asegura que el problema radica en la actualización del propio catálogo y añade que países como Japón sí que la incorporan, reconociendo así sus propiedades.